Bueno gente, en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la mejor bici para empezar a hacer caballitos porque mucha gente se piensa que estas bicis de Willy son la mejor pero la realidad es que la mejor es esta, señores Buena gente que van muy frutos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar con qué bici se empieza a hacer Willy Mucha gente se piensa que estas bicis de Willy son la mejor pero la realidad es que la mejor es esta, señores Como podéis ver, sí, sí, la B-Twin Aquí tenemos al pana Tom Slopa que nos ha dejado la bici para el vídeo Hazte un Willy si quieres para que te vea la gente Willy, esto es la máquina, la bestia Esto levanta una pluma Sí, bueno gente, porque estas bicis son las mejores para empezar a hacer caballitos Yo no digo Rockrider, sino cualquier marca de bicicletas que sea una MTB Primero porque para empezar es más fácil al tener suspensión porque lo bajas y luego te rebota un poco y te cuesta menos levantarla Segundo porque tiene marchas Las de Willy, hay algunas que tienen, pero la mayoría no Entonces te pones las marchas bajitas y en una subida podéis empezar muy fácilmente Tenéis un vídeo por aquí que lo explico en tres minutitos Lo siguiente porque también son las que la mayoría de gente tiene Entonces para empezar es lo mejor, que no gastéis dinero Empezáis con cualquiera de estas Y yo que sé, pues ya vais practicando Y cuando ya lo tenéis muy dominado Que ya queréis empezar a hacer combos O queréis pasar a otro nivel Pues sí que esas bicis son las mejores Porque tienen el punto de estabilidad mejor Les puedes poner pegs y esas cosas Pero para empezar, la MTB yo creo que son las mejores opciones Que bueno, que sí que también puedes empezar con una de Willys Como la Lucky, que también es una MTB Pero si tenéis una Rockrider, pues no os hace falta que os compréis otra Entonces, si tenéis una bici de estas Os voy a dar unos consejos que le podéis hacer Para que la bici rinda mucho mejor en los Willys Lo primero es ponerle una potencia más corta como estas Porque suelen venir con una más larga Y al meterle una más corta, pues es como que estás más cerca del manillar Y es mucho más fácil Un manillar, si lo podéis meter un poco más ancho Eso también ayuda bastante Porque también suelen venir con manillales muy cortos Y vas como muy raro En plan, es como más estable así Otra modificación, yo diría el sillín Porque los sillines que suelen venir también son un poco roñosos Y estos son muy cómodos, como este Mafia por ejemplo Son blanditos y ayudan mucho a los Willys Lo siguiente que os recomiendo también Es que el sillín lo piquéis un poco para abajo Porque al levantar la bici Cuando lo tenéis picado, es como que se os pone recto Bueno gente, antes de seguir con el vídeo Quería dar las gracias a la gente de Indomita Que nos ha regado esta pedazo de camiseta A mí y Aroa para que hagamos unos vídeos Para la gente que la quiera, podéis buscarlo Se llaman Indomita en Instagram Y mirad que chuletas No sé qué esperas a tener la tuya A ver Tom Floppa, ¿cuál es otra cosa muy importante también? Sobre todo si quieres hacer sueros Cubiertas, lisas Maxis, Shigualve, Pirelli Con que sean lisas es... Las cubiertas lisas agarran mucho más al girar Yo creo que las mejores son las Maxis Hookworm Pero bueno, podéis mirar porque hay un montón También hay lagos de Mafia Hay un montón de cubiertas La mafia, mafia de calidad También os recomiendo mucho Porque veo muchos que empiezan a hacer wheelie Con frenos de pastilla y V-brake Recomiendo algún freno de disco y dráulico Que los V-brake Son menos potentes Y es más difícil hacer caballitos con ellos Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que es muchísima gente la que me preguntaba ¿Cuál era la mejor bici para empezar a hacer caballitos? Por eso he hecho el vídeo de hoy Y bueno, espero que os haya gustado Dejaros un comentario y un like Si queréis que siga subiendo este tipo de vídeos Y nada, nos vemos en el siguiente